El anuncio de diputados oficialistas sobre reformas electorales excluyendo a la oposición nicaragüense ha generado un rechazo en distintos sectores, entre ellos la sociedad civil. Reformas electorales unilaterales no son aceptables, dijo esta mañana a Radio Darío Basalia Solís. Después del 18 de abril de 2018, reformas unilaterales es inaceptable y cualquier partido político que se preste a esto se está burlando de las personas que fueron asesinadas por el régimen de Ortega, dijo Solís. En tanto, Edmundo Jarkín, candidato a la presidencia en 2006 por el MRS, reflexiona que si las reformas electorales no conducen a elecciones democráticas, no van a solucionar la crisis. Eso no es aceptable, no puede existir en este país reformas unilaterales porque los sujetos políticos de los derechos políticos somos la ciudadanía y sobre todo después del 18 de abril es inaceptable una reforma unilateral. Cualquier partido político que se preste a esto se está prestando a matar de nuevo a las personas que fueron asesinadas en el año 2018 y siguen siendo asesinadas por parte de la dictadura. Prestarse a eso es ser comparsa y cómplice de la dictadura. Que si esas reformas electorales no conducen a unas elecciones efectivamente democráticas en el 2021, en noviembre del 2021 como ha anunciado el gobierno o antes como lo estamos demandando en la oposición, no van a ser solución a la crisis.